Música Niño, ahí en la vida Música Música No me enamoro de mujer ajena Yo no me enamoro de mujer ajena Que su marido sufre esa pena Que su marido sufre esa pena Me dice Carlito, cuídala de él Me dice Carlito, cuídala de él Que no le enamore, morena de él Que no le enamore, morena de él Ibuena que tan, Ibuena que tan 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 Ibuena que tan Música De mujer casada yo no me enamoro Mujer casada yo no me enamoro Que a mi me digan, que digan el bobo Que a mi me digan, que digan el bobo La mujer de ahora, ven a la moda La mujer de ahora, ven a la moda Que su marido no la dejen sola Que su marido no la dejen sola Y buena que estamos 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 Y los mellos Ajá, este bobito tambora Luis Martínez Y la otra vez Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.